¿Vas a recorrer tu premio, anda? Hostia, yo a ti te conozco, ¿no? ¿A mí? Sí. ¿No te di un aventón el otro día que estaba con Wolf? Ah, sí. Ah, pues sí. ¿Cómo te llamabas? ¿Cómo? Nathan. Nathan, eso. Me enteré de una desgracia. Ah, es cierto, que... bueno, pasaron cosas. Ya, buen día. ¿Qué pasó? No entiendo. Nada, que le tuve que contar yo que el ex de Wolf está muerto. Ah, ah. ¿Y por qué? ¿Qué? No sé, se suicidó o algo así. ¿Cómo? ¿Eh? Nada me creyó eso. ¿Que sí, que sí? Nada me creyó eso, era muy fuerte como para suicidarse. A ver, un momento, que voy a apreciar a... Se me dice una infección, una herida, un tiro, un bocado de un zombi... No, 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 pero coño. Vale, pero ¿un suicidio aquello? Bueno, toda persona, a pesar de que aparente estar muy fuerte por fuera, tiene sus problemas, eh. ¿Pero un suicidio por qué? Buena pregunta. Ah, ¿de qué te sirve sobrevivir a una puta apocalipsis zombi si luego te quitas la vida? Mi puta idea, la verdad. ¿Todos los cojones que has reunido durante tanto tiempo sobreviviendo, te van en un momento? De una. A ver, que creo que son como 40 chatarra, eh, pero bueno. No, no me creo eso. Si es que creértelo, eh. Eso te voy a decir yo, tampoco queda otra. Mira, ni pa' ti ni pa' mi, murió como un héroe. Salvo siete gatos. Cinco perros. Vale. Tres bebés y... A ver, si prefieres, en vez de un héroe como un rockster, te digo que se metió en plan siete líneas de coca y se... Buena pregunta. Un héroe como metílico o algo así raro. Estoy muy estresado. ¿Un porro me quita el estrés? Sí. Mucho más que un cigarro, ¿no? Sí. Supongo. ¿Tenéis un mechero? No. Tengo cigarros y no mechero, de loco. Pues mira, vas a tener suerte. ¿Número favorito? El número favorito. Dos, siete, seis. Vale. Un momento, dime cómo sé cuál es mi número. Pues... El contrario al suyo. Pero... Si escapas un rato de tu tal, pues eso. Vale, gracias. ¿Eh? ¿Cómo puedes hacer esto? También. 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 La vida es una. Puedes pensar... Lenteja. ¿Una qué? No la tomas o la dejas. ¿La vida es una qué? No la tomas o la dejas. Una lenteja. ¿Qué? ¿Qué? ¿La Virgen? ¿Qué? ¿Qué? ¿Es ruso? ¿Suelven de ruso? ¿Eh? Sí. Puede ser un poco racista, pero... ¿Los rusos no son esos blancos? ¿Y eso que tiene que ver? ¿Ehh? 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 Escucha... Escucha... Escuchadme. Escuchadme. No te preocupes. No te preocupes. ¿Cómo? ¿Víretelo? 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 Creo que tiene un blackout hecho por toda la cara. ¿Sí? No es tatuaje. 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 Metió la cabeza en Petroleo. Exactamente. Y yo la boca. No te jode. Pero... Pero en serio. Pues yo... Quiero decir... O sea... Cabrones. A ver... ¿Estás vestido de arriba abajo, cabrón? Yo... ¿Qué te digo? Pues... Es la... Es la gracia. Es la gracia. Hostias. Madre mía. Pero soy yo que sí que soy negro. ¿Ves? Eh... Él no engaña. Eh... No, él no engaña. Eh... Me acabo de dar cuenta que en verdad somos una familia multicultural. Yo me acabo de dar cuenta que... Y multirración. Y multicolor. Y multicolor. Pues casi que... Sí, porque el canario es blanco o es negro. El canario es blanco. No, es morenito. Yo no soy blanco. Yo estoy hinto hasta ahí. Yo pego un poco. No sé. Yo soy blanca radiativa. El canario es más... Un punto intermedio entre vosotros dos. Sí, por eso. Lo que pasa es que iba con la pintura también y... No sé. Porque es puta. Y la bufanda esa es asquerosa, en verdad. Tenemos que volverla a refugio. Deberíamos. Madre mía, llevo en lo harto. La vínima. Aquí me molesta, tío. Porque el bosca sube muy rápido. Ya... Ahora también te digo. Eh... A lo mejor eso de beberse la botella de una... ¿Qué botella? Ni qué botella. ¿Qué? Joder, pero la gloria... No, no, no. Si yo soy de esos. Si yo soy de esos. Pero por... ¿Es lo mejor pa'l frío? Eh... La verdad es que sí. Que no, que estamos en otra conversación. Estamos en otra conversación. Ah. Vale, vale. Es que como... Chica el otro buen porra ahora. Sí, sí. ¿Qué cojones? ¿Por qué soy buen porra? ¿Qué cojones? ¿Por qué? Ya. Pero... Jajaja. 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 Escúchame, que han tumbado a alguien. No, ahora... No te tumbes tú. Han tumbado a alguien. Es que un palo. Vamos. Vamos. A ver, a ver. Ahí, ahí, ahí. Jajaja. 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 Yo no he hecho nada. Pero... 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 Ah, que ya tenemos casa. Puff. Espérate, espérate. Vale, espérate, espérate, espérate a... Ah, una casa. ¿Eh? Para cuando... Que sí, que sí. Para cuando si algún día tienes que hacer algo, quieres estar a hacer misión en grupo y tal, estamos en la radio 784, ¿vale? Ok. Jajaja. Tú preguntas por el puto y ya te respondo yo. O si no, por nuestro puto. Jajaja. 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 Todavía no Vale, vale A ver, si quieres, allá tú, pero... Si... ¿Sí? Hola ¿A quién me puede acercar hasta ahí arriba, por favor? Pues... Que no mentiro de nada El pobre está empurrado, discúlpalo ¿A paleta? Sí La llevo yo, que fui el que había tomado responsable Ah, bueno, vale ¿Y de mí quién es el responsable? Porque ahora mismo yo no estoy en la capacidad Pues... pues me toca Dime Se está subiendo la sangre al cerebro, tío Suele pasar, no te preocupes Yo creo que es mejor que me dé Caminar un poquito, ¿no? Pues camina, camina Y hombre, a ver, tampoco soy gilipollas Porra, ¿sabes? Es diferente entre uno y otro Uy... Pero cuidado No, no, en condiciones eso no está... Pues... pues menos mal que podía caminar Pues... pues menos mal Pues... pues menos mal Ahora, ¿sabes algo gracioso? No, te digo que ya tiene cosa ¿Qué? Y me ha abierto la cabeza Y hacía el mismo tirando Vale, ¿quieres otra cosa graciosa? Dime, dime No sé yo si vamos a llegar a Paleto Con la gasolina que nos queda Ay... que... nos vamos a salvar, espérate No, no, que voy a guardarlo, que voy a guardarlo Vale, vale A ver, es que si no nos podemos meter un poco con otro ¿sabes? que esto siempre cabe A ver, aquí la gente va siempre A ver... ¿Este es para dos? Ah, claro Ole... A ver... ¿Aquí hay cinturón o hay cinturón aquí? Sí Tú... confía Confía Confía... Esto es lo que... a ver... En ti confío Lo que no confío es en mí, ¿sabes? Ah, no, no... En teoría no te caes En teoría Sí Voy a salir volando Solo soy yo Bueno, pues... Si lo haces te agarro muy fuerte Yo qué sé Vale, vale Oye, buena moto, ¿eh? Me gusta La... Yamaha Yo te digo una cosa, tío Dime Veo el sésped morado y el cielo verde No, 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 no El sésped lo veo azul y el cielo lo veo verde Hostia... Hostia... Te voy a dejar a dormir la mona Es que creo que esta marihuana llevaba mucho tiempo reposando en el coche Y es que me lo encontré Sí Y puede ser que me haya formado un polvo de polvo Ah A ver... Y como el polvo es reactivo ¿Sabías eso? Sí Que el polvo es reactivo Vaya, pues a lo mejor no va a dar aquí algo Pero bueno, ya has probado una cosa El polvo coloca Así que... Podemos comenzar un negocio de polvo ¿Eso es verdad? Ah... Vale, vale, vale Vale, vale, aquí No, no, no Que... Estaba mirando donde estaba esta salita Que... Desde... Desde el instituto Sí que es cierto Que es la primera vez que... Que lo visito Me estoy mareando Bueno, pues si tienes que votar Vota por la derecha ¿Y por la izquierda? No, por la izquierda no Jajaja ¿Por qué no? Por... Porque... Si te agarras... Por la izquierda Algo me dice que... Vas a ir mejor Coño Si te agarras... Por la derecha Imagínate que te caes Vale, vale Tampoco es plan Tampoco es plan ¿Y tú cómo te llamaba? Redco Un poco más lento Red... Co Redco 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 Exacto De lujo A la próxima vez... Lo que me fume... Lo planto yo Joder, pues... O por lo menos me limpio el porro No tengo una aguilla Si... En el cagadero ya te va por culo Creo... Creo que tengo... Semillas en... Taquilla ¿Ahí? ¿Y cómo se planta? Porque yo una vez planteé una semilla de arándano y se la chupo el suelo Eh... Necesitas agua y... O sea... Con bidones de agua Y... Y... Fertilizante era... Creo... ¿También se la chupo el suelo? No... No, pues... En teoría si lo haces bien... No... No pasa Pues eso puede ser, que lo hice mal Es... Es probable Claro, claro ¿Y dónde se planta? Porque yo cogí la primera... Contación que vi, eh A ver... Eh... Yo te aconsejo con la casa en paleto Es más seguro Ya, pero es que en paleto hay... Mil... Campos de coseche Pues te pones en una esquinita Vale, vale La alternativa es ponerte de... Yo pillo, que nos siguen Me pongo a pegar un viaje que vamos a salir volando Yo lo voy a ir Uy A ver, mientras... Me ha pasado el porco, tío Bueno, es mejor Tengo... ¿Tengo una cosa? Dime Tengo otra ¿Tengo otra cosa? Te la has fumado No, pero yo ¿Qué dije? Mira, tengo Mucha chatarra Bueno, a ver, mucho Tengo... A ver, un poquito Tengo 22 de chatarra Vale Y eso solamente... Hoy... Te he ido a recoger Mierda Al ataque que hay al lado de paleto Si, si... Ahí se consiguió un montón Yo ya ve, eh... Me echó... Está un buen día ahí, eh Una buena tarde Estaba lleno con el terminal de caño He hecho los dos recorridos De la derecha Y luego de la izquierda a la vuelta Si Y me echó lo suyo, eh Hostia, pues... Yo... Yo estuve a punto de ir para... Para allá, pero... Fui tarde ya Así que... Estaba todo vacío Es que he cogido a la punta Así que... Si, yo... Cuando es temprano Solo ir a... A la de Zona Rica Y al Davis No sé si... Zona Rica, Davis No, no, Zonda E Zonda E Hostia, a ver como te lo explico yo ahora Tu sabes... Zona Rica es la autopista con la que pasamos Para allá... Si, 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 esa Vale, vale, vale ¿Qué dijiste? Uy, este atasco está... Ese Vale, vale Y el Davis es... Porque hay una comisaría Que es la comisaría de Davis Ah, Davis Si Pero cuál comisaría La de... La de... Si Ah, pero ahí nunca hay nada Eh... no Porque a dos calles De ahí Es donde está el atasco Que es una... Rotonda enorme Que está rodeada de vehículos No sé, yo he estado por allí Aunque no tenga vehículos Me consigo un chupango En cualquier... En cualquier sitio Si... Pues en cuanto... En cuanto pidas un poco de ayuda En verdad Te lo digo Tu un zombie? Si Yo creo que me cuesta tanto conseguir la chatarra Y aparte El hecho de... De conseguir una suspensión En un motor, tío Si Es que es muy complicado ¿Nadie... Busca empleados o qué? Hombre, también es verdad que yo no... Yo no busco... Trabajo, la verdad Claro, claro, claro La verdad... La verdad... La agradecería Claro, pues... Seguro... Uy, perdón Trabajito de vez en cuando sería bien, la verdad Si, si, si A ver si... Seguro que alguien busca... Empleados? Voy a vender otro video Me conforme Han llegado a 85 Me conforme Eh... Señores, ¿Alguien de interesa una pistola vintage? ¿Alguien de interesa una pistola vintage? Bueno A ver, a ver... Cuanto? Hola, Jeff Se han quedó ahí He ya... Está creado Sonido 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 Unido Sonido Gracias por ver el video 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 Creo que dentro de la peluquería puedes hacerlo Voy Yo voy a intentar no ser muy cabrón Voy a intentar no serlo Sí, 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 sí lo veo Lo que tú quieras Es que he visto uno, eh, he visto uno, eh, Justin Bieber, dos mil... doce Y el color también, a ver, yo voy tirando, empiezo desde el 1 y tú me vas diciendo, ¿vale? Vale Hostia, el afro amarillo puede ser lo peor 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 que he visto en mucho tiempo, eh Este es el 1, este es el 1, este es el 6, este es el 6, este es el 6, este es el 6, me lo guardo y si quieres me van buscando más Vale 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 Es que la mayoría de peinados parece que te haya lamió el pelo o una vaca Ya, a ver A ver, eh, la... tira para atrás Eh... otra más Eh... otra más, ese Ese también te queda bien... Tienes cara de quedarte bien rollo... el pelo rollo tu peor No sé... Sí, ¿no? Sí, sí, sí La verdad es que sí ¿Ves? Y tú te pensabas que ibas a ser cabrón Estoy... y estoy... y estoy aquí, siendo el estilista Se ha hecho ayuda, hombre, hombre He visto un pelo que literalmente parecías un padre divorciado por tercera vez Pues yo creo que... yo creo que se va a quedar, eh... entre los dos que hemos visto, eh... Era... este, creo, ¿no? No O este ¿Este? Y este... y te digo Y este Sí, eh... este te queda mejor, de hecho Sí ¿Y qué color? Eh... Hostia A ver O sea, ¿sabes lo que... tiene pinta de que te quedaría bien? Eh... tu natural No sé cuál es tu natural Este Y... con... con mechas Con... con mechas os... con mechas oscuras ¿Así? Bueno, la verdad es que se nota una puta mierda, pero... Con mechas no queda tan bien, eh No, no, no... con mechas parece más bien que... que has tenido un problema Pues sí, pues yo creo que sin mechas, sin mechas ¿Sin mechas? Sí, 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 sí Así Con pelo natural Te... te queda bien, ¿eh? Sí, sí, me gusta ¿Y las barbas? ¿Las barbas? Rec... eh... eso te iba a decir yo Recórtate un poco la barba, ¿sabes? ¿Cuál te gusta, tú me dices? A ver A ver, tiro, ¿eh? Vale, tira Hostia, eh... la... Tira para atrás, ¿hay una arreglada? Ah, vale, pues tampoco es tan arreglada Pero parecía más arreglada De... de ese estilo como el que me he visto Como el que hemos visto, pero arreglada A ver si hay alguno A ver Esta está más o menos bien Eh Ya no hay más, ¿eh? Ya... ya... ya me fijo Pues... ¿Hay uno que era rollo oso? De... las finales A ver Tú me dices A ver Eh... es como esta, pero más... Ah, esta es ¿Esta? Sí, esta, pero... Recortando un poco, ¿sabes? Lo... algo prefiero En plan, recortando ahí Imagínate un... Un 70 Más o menos Un 70 Esto es un 70 Claro, así te queda bien Así te queda bien ¿Sí? Sí, sí, sí Y me la dejo de este color Eh... Claro, porque si te la pones Con... con natural A lo mejor queda un poco Porque este... El pelo es como... Es natural, pero oscuro Es raro Pues... ¿Te gusta así? Sí, sí, sí Pues... así me quedo Pues... 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 Pues un placer ser Tu estilista ¡Hostia! Nada Adiós